Dale va a estar con viecita viejo que va por nombre reina mía del amor Detrás de la cámara de mi compa Paco desde Los Ángeles, California Y que retumbe ese cuero compa Mac10 Y así suena el compalito ese equipo bélico viejo Porque no todos son corridos viejo Márquenle con Mac10 Música Por más que te buscaba nunca te encontré Pero tú apareciste cuando te necesité Con esa sonrisa hermosa que alegra toda mi vida Y esa boquita entusada de esa dulce morenita No sé qué haría si un día tú no estás No sé, no sé Desde que llegaste mi mundo empezó a girar No sé, no sé Porque vuela, 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 vuela el amor Porque crece y crece y crece más y más todo el amor Mira suele calabaza es repleta llena de amor Sé que me amas tan bien como también te amo yo Cuando yo te tengo me siento completo Todo lo que quiero, abrazos y besos Miles de deseos que lleguen al cielo Sé que tú me escuchas reina mía del amor Lo único que quiero siempre es tu corazón Me retomo en Mac10 Música 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 Y así no va viejo A ver es uno chumbo Música